Ayer ya se nos notifica que la sala ha resuelto el conflicto que se tenía, si era constitucional o no el voto por rostro y entonces como Tribunal Supremo Electoral vamos a estar a la espera de que termine el proceso de formación de ley para nosotros aplicar lo que es estas reformas en lo que vienen las elecciones 2021. La controversia entre el Ejecutivo y Legislativo fue resuelta por la sala de lo constitucional referente a incorporar la foto de los candidatos a alcaldes en las papeletas de votación para los comicios del próximo año. En ese sentido, la presidenta del organismo colegiado Dora Esmeralda Martínez aseguró que acatan el fallo. El 10 de enero del 2020 el calendario electoral para los comicios 2021 empezó a correr. El fallo emitido por la sala no interrumpe con las actividades ya establecidas, dijo la funcionaria. El calendario electoral va en las fases, en los meses que se ha estipulado, esto no va a retrasarlo. El fallo le dio la razón a la Asamblea Legislativa y declaró improcedente el veto presidencial por considerarlo inconstitucional. La resolución dice que es constitucional en lo relativo a la supuesta inobservancia al principio de racionalidad del gasto público, tomando como referencia que el presupuesto especial y extraordinario de las elecciones 2021 aún no había sido presentado al Parlamento. Por ello, la titular aseguró que se necesitará más dinero para incluir la foto de los candidatos a alcaldes en las papeletas de votación y deben resolver de dónde serán obtenidos. Implicará más recursos, lo cual se va a hacer una evaluación, una planificación para efectos de verificar, valga la redundancia, si se va a sacar de los 45 millones que se han autorizado al TSE para la ejecución de las elecciones 2021 o determinar pues otra forma de aplicar, implementar lo que es la reforma. Ahorita vamos a iniciar a hacer las evaluaciones y ver el monto específico. Luego que el Ministerio de Hacienda redujo de 55 a 45 millones de dólares el presupuesto para que el Tribunal Supremo Electoral realice las elecciones 2021, la presidenta del ente colegiado aseguró que el gobierno ha mostrado la disposición de atender cualquier petición presupuestaria si es que los recursos no alcanzan. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.